Viaja en tu esencia con un gran poder Esa energía no hará trascender Convierte ideas en actos de acción Te hace subir Purificándote Come en tu alma con bolsa de buey El corazón arrastra todo el ser Mi espíritu mente, pasión y dolor Te hace subir Purificándote Oh, fantamig Oh, fantamig Oh, fantamig Viaja en tu esencia Oh, fantamig Estás en él Oh, fantamig Intimente Oh, fantamig Oh, fantamig Oh, fantamig Oh, fantamig oh, 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 oh Coraz a mi Coraz a mi oh, oh, oh Viaja esta esencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estraceme Oh, oh, oh Se echt y treculously Y hagan su presencia Y hagan su presencia Infintivamente Infintivamente